Es un tipo grande que no debe morir. Es una pasión que nació hasta 67 años, que lleva el nombre de los bravos guerreros orientales. Ha sacado lágrimas de alegría, pero también de tristeza. Y pese a todo, lo siguen llamando el papá. Hoy vamos a conocer la historia de Aucas, el ídolo inmortal. Que la pasión por el Aucas no haya muerto a pesar de los años es todavía incomprensible para muchos. Pero quién mejor para comentarnos de este fenómeno que un gran amigo e hincha. Roberto. Hola Belén, qué gusto, bien. A Roberto la fiebre del Aucas lo contagió desde muy niño, cuando su padre, don Carlos Efraín Machado, los llevaba a verlos jugar desde una cabina de radio. Uno puede ser hincha de cualquier otro equipo, sin embargo todos estamos pendientes del Aucas. Esa es otra de las virtudes que tiene el Aucas. El Aucas tiene su hincha. Hay hinchas de liga, hay hinchas del nacional, que si tú les preguntas, y el segundo equipo, el Aucas. Incluso se refieren con cariño, el Auquitas. Aucas no ha sido nunca campeón del fútbol ecuatoriano, nunca ha jugado una Copa Libertadores de América. Los éxitos de Aucas todavía hay que recordarlos en blanco y negro, en la década del 45 al 50, cuando fue pentacampeón del fútbol de Pichincha. Pese a que no ha conseguido resultados importantes, el Aucas vive en el corazón del pueblo. La gran época del Aucas, los 50, bajar y empezar a subir. La gran época del Aucas, los 50, bajar y empezar a subir. Goza, pueblo querido, goza, pueblo engañado, ahora que puedes, goza, goza, gana tu equipo, gana tu equipo. Y si yo les digo, Aucas de mi vida, Aucas de mi amor, lléname de goles ese marcador. Me parece muy simpática su camiseta. En parte creo que el corazón dividido, liguista desde niño, desde pequeño, pero un gran sentimiento y ahora sí apoyando al equipo que creo que nunca debió bajar. Soy Adriana, hincha de Aucas desde hace 26 años, orgullosa de ser auquista por mi abuelo. ¿Con quiénes estamos aquí? Mi prima Carolina, que es mi prima hermana, mi prima Tanji, es la menor de los seis, porque son tres varones. Yo le digo a la hinchada más querendona, realmente es una hinchada que demuestra su afecto al jugador y que valora lo que uno hace dentro de la cancha, como el armagedón que está allá. Ellos son los que alientan los 90 minutos, cantando, gritando, sí, son los más jóvenes, son los más, podríamos decir, locos. De ahí, acá es la Guardia Oriental, que es un poquito más recatada, son personas que gritan, rarararauca. La Eterna de San Diego también, la araña, esa es la banda de show Araña Martínez, que tiene hasta bailarinas. La Eterna de San Diego Realmente ingresa ese valor, con una puñalada en el corazón de Barcelona, en un común que vive incesante de la Ucas, 77 años de historia, 77 años tuvieron que pasar. Para que Ucas vaya a los campos libertadores, para que Ucas vaya. Señoras y señores, doctor, no es prestigioso, de tu espacio difícil, es un grito incesante, es un desahogo de todo el pueblo oriental. Cántalo, hincha la Ucas, festéjalo, hincha oriental, abrázate, porque a papá se le respeta, en el último suspiro aparece el negro. Sin tu Figueroa, sin tu capital, aunque no esté en la Copa Oriental. La Eterna de San Diego La Eterna de San Diego Duelve el papá, duelve el pueblo, la sociedad deportiva honras, debiante la vía del pedal, el auca que sueña, este pueblo ilusionado quiere la victoria. Primero, el que tomó la pelota y cañones, un día a la derecha ya. Bueno, Ibai, no va a llegar, me dice apenas, así se marca la primera vez que yo pulizó. El hombre hace el papá, el ídolo del pueblo tiene uno, cero, tiene nueve de octubre y una liga pro. El hombre hace el papá, el ídolo del pueblo tiene uno, cero, tiene nueve de octubre y una liga pro. ¡Qué jugada se llevó a todo el mundo por el costado izquierdo! Y la tuca entrando al área con firmeza, con seguridad para poner un pase medido en un lugar difícil, complicado, pero a la cita tenía que llegar el goleador, otra vez el polaco. No acababan de celebrar los hinchas en las gradas la acción del penal y llega la segunda para que la garganta... Acá se viene el polaco, se demora, ya se suena el silbato. El polaco, el polaco, el polaco, el polaco, el polaco, el polaco, gol, 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 gol ¡Alegría, alegría, mi corazón! ¡No le exhibió el cartón amarillo por la canción de la camiseta! ¡No hay que repetir el penal! ¡El penal! ¡Por eso no se movieron otra vez el colaco! Como ya se sacó la camiseta, igual ya tiene amarillo, ¿no? ¡Claro! Ahora ya no se puede sacar la amarilla para dedicársela a su padre ¡No! Se quedó dedicado a su padre siempre contigo Decía una camiseta La foto del padre ¡No hay que repetir el penal! ¡Ahora! ¡Y ahora! Como dice el exmandatario, ¿no? ¡Cuarenta minutos! ¡Eso! ¡Ahí está la luz! ¡Ahí está la luz! ¡Eso! 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 Y dale alegría, alegría a mi corazón La copa libertadores es mi obsesión Y dale alegría, alegría a mi corazón Si quieres estar arriba, si quieres pelear, pa' que Debes llenar y él por la codicia, aquí estoy Tu pierda derecha, levantando los brazos Alto, poderoso y sobre todo Por la de la policía, arriba de la ciudad Por la de la ciudad, arriba de la ciudad Domingo agarró mi camiseta y voy camino al estadio Cantando y poniendo la fiesta para el ídolo Al fin va a decir la verdad ¡Gol del ídolo del pueblo! ¡Gol del papá! Hola, mi nombre es Jenny Quiroz Vengo del sector de Guayabamba Contenta, nerviosa No tengo palabras, quiero llorar de la emoción Como en cada partido Quería ver a mis jugadores y por fin Se me están cumpliendo el sueño Siempre ha sido mi sueño de tenerles muy cerca a mis jugadores Siempre he querido un momento como estos Llegué a mi trabajo y mis compañeros me dijeron Estás en TikTok, te están compartiendo Y no sabía por qué, ni cómo Me dijeron, te gustas al estadio Le dije que sí Y cuando vi, pues, en realidad era yo Que lloraba de alegría y de emoción A ver a Carlos Cuerito Haciendo nuestro gol Que tanto estábamos sufriendo como siempre Pero siempre, pero siempre Ahí a la lucha Todo bien, todo bien, gracias Gracias por estar ahí No, ahí está Así que seguimos Domingo agarró mi camiseta Y con el camino al estadio Cantando y poniendo la fiesta para el ídolo Ay, si va a decir la verdad El que escriben los diarios Chava más grande de todo Seguimos con un sueño más Así que vamos Para la gloria de Dios Bendiciones, vamos mi gente ¡Domingo agarró! ¡Domingo agarró! ¡Domingo agarró! ¡Domingo agarró! ¡Domingo agarró! ¡Domingo agarró! ¡Viva el Aucan! ¡Por el Aucan! ¡Por el Aucan! ¡A la tierra y para siempre! ¡Viva el Aucan! ¡Noche su madre! ¡Carajo, tierra! ¡A la tierra y para siempre!